¡Sonic & Knuckles! Esta música, ¿verdad? Por Michael Jackson Tenía talento aquel Pero quién sabe si era verdad De lo que lo acusaban Pero ya dejando eso de lado Sí, buena música Y... ¡Oh! ¿Qué? Se me olvidó Oh, quedaron mis anillos De la vez Que dejamos de jugar Entonces quiere decir Que llevamos a matar, ¿eh? Creo que este capítulo va a ser el que No, no, no Sí, vamos a pelear contra Uno de mis jefes favoritos Es cuando Robotnik usa La maquinota ese Con las manos y las esquinas Se pone muy... De pocas twerkers Se pone muy bueno Ay, me queda torando Este nivel se pone... Este es uno de los más rápidos también Del juego Como una vez que tienes Super Sonic Ya eres OP Y sí No, no, no Sí, el primer acto Es el que... El rápido El segundo es el que sí Sí tarda un poco Un poco de más Más tiempo Pero con esos poderes Que tenemos aquí ya Que desbloqueamos La forma sería ninja Tampoco No nos va a tomar mucho tiempo Como ven aquí ya Estamos jugando como dios Pero aún así De todas formas La fase 2 Como le digo yo De todas formas Está mucho, mucho más Más rápida Y destruyes a todos los enemigos De un salto Bueno, de... Cuando presionas el botón De saltar dos veces Entonces Mato hasta todo Lo que se pone en tu camino Aquí si me pongo en la orilla Oh, cuando miro para arriba También a eso lo arreglaron Ay, ¿qué pasó ahí? Oh, porque estaba viendo hacia arriba Bien Como que está divertido así Como que El hecho de que nadie te puede tocar Pero también a veces Si se pone Se pone lento Pero pues Esto es una Una ventaja Para aquellos que ya Que ya han amaestrado el juego Porque yo recuerdo Que las primeras veces Que lo jugaba así Se sentía Se sentía el juego Como Tenía ¿Cómo diré? Tenía un poco de más ¿Cuál es la palabra? Como dificultad así Por así decirlo Porque no me acuerdo ¿Cuál es la palabra? Pero ahora ya que lo puedo Hacer Y los niveles especiales También se me hacen fácil Ya A ver Déjalo caer Así estorbo este Perro El gato Zeus Ahora sí ya Oh, de veras Si vieron el icono ahí El que decía Acto 1 También eso lo han cambiado Ya lo modificaron Porque En la versión original Las versiones originales Esas cosas nunca cambian Los iconos que salen ahí Bajo el número Siempre son del primer nivel La palma Pero aquí Aquí sí ya Ya lo cambiaron Para que Para que quede con todos los niveles Ahí está Oh no ¿Qué pasó ahí? Bueno Me hicieron enojar Y mejor me transformo Ahora sí vamos Yo pensé que iba a ir más para arriba Bien, bien Esta parte me gusta mucho también Vas muy rápido aquí Uy, a ver si no me caigo Nooo A ver, ahora sí Con cuidado Oh, de veras ¿A qué le tengo miedo? Ay Ahora sí ya Me estoy muriendo demasiado Ahora sí lo alcancé Ahí está Ahorita que me estaba muriendo Me di cuenta cuántas vidas tengo Y ya me acordé Porque tengo la camisa verde Aquí otra vez Es para que vean cuántas vidas tengo Y tengo 24 O sea que No hay peligro Tengo 24 A ver, a ver si vamos Para allá Está, rápido Uuuu Ah No lo alcancé Vamos Quiero más Ah Me caí otra vez Ah, este perro Siempre me la anda Quitando La velocidad Ya está Vamos Controla Controla ese balón Ahí está Pude haber llegado más alto Pero creo que aquí Aquí está bien ya Tira Y otra vez Ah Uy Estaba cerca A ver si Más alto Más Ah, ya no se puede Ok, entonces aquí Ahí está Listo Es que me gusta irme Por acá arriba Porque acá arriba Es donde hay más Más monedas Más anillos Perdón Ahí otra vez No más pinche Y aparte está Esta monedota Y aparte Ya vamos a acabar El nivel Se me pasó ahí Listo Este jefe También me gusta Aunque está muy fácil Pero me gusta Ahí Listo Fácil Ya le quedan Dos golpes Oh Uno le quedó Listo Ahora sí ya Acabamos con el Nivel número 6 O creo era el 5 Este es el 5 Creo El que le sigue El que le sigue Es el 6 El de la maquinaria Y todo Siempre ha de haber uno Aunque Ya dijimos Que no nos gusta Mucho eso Oh, aquí me gusta Oye Ahorita va a salir Todavía no Ahí está El de la maquinaria 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 ¡Gracias!